Hola, 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 vamos a bajar un poquito la música, madre mía, qué potencia, qué cosa tenemos hoy aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast, a otro podcast, madre mía, a otro vídeo, a otro vídeo, acabo de grabar un podcast para Salmorejo Geek, que estará en el vídeo anterior a este, en Esperi, Karen y Vox, en iTunes, etc. Y bueno, bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández, aquí me encuentro en Ubuntu, Ubuntu es Ubuntu, y a ti te encontré en la calle, que decía el refrán, no, mentira, me lo acabo de inventar, pero bueno, ya sabéis que me gusta inventarme cosas, ¿no? Porque, ¿qué sería la vida sin este toquecito necesario de humor? Estoy en Ubuntu, la versión 18.04.1 LTS, en mi equipo grande, en mi placa base MSI, uso el kernel 418.0-11.1 Liquorix, uso el kernel Liquorix, ¿por qué? Porque yo lo hago algo, y bueno, me encuentro en Genometra 28.3, y como veis, evidentemente está ahí, y bueno, y aquí veis toda la información de mi equipo. ¿Y por qué estás aquí? Os preguntaréis mientras estáis viendo este vídeo. Bueno, porque os traigo una noticia buena para la gente que se dedica a la música, una noticia buena para la gente que se dedica al podcasting, en definitiva, una noticia buena para el software libre, buena para el software libre, ¿por qué? Porque acaba de salir nueva versión de Audacity, Audacity, madre mía, ya sabéis, ese potente editor de audio, multiplataformas, software libre, por excelencia, como es Audacity. Y bueno, aquí nos encontramos en la propia web de Audacity, salió ayer, ayer mismo salió, yo ya lo tengo actualizado Macos, en Windows no, porque todavía no he entrado a Windows, ya entraré a Windows. ¿Cuándo vas a entrar a Windows? Ya entraré a Windows, no seas pesado niño, pues cuando entre. Y bueno, pues aquí lo tenéis, por cierto, que a Audacity eso ya a tiempo que le dio un lavado de cara a la web, y menos mal, gracias a Dios, a los dioses, a quien sea, ¿no? Porque la web que tenían anteriormente a Audacity era horrible, ¿no? Lo siguiente, bueno, ahora tienden a una web un poquito mejor. Ahora solo falta, ahora solo falta que también la interfaz la amolden un poquito y la embellezcan, pero bueno. Lo importante, como se suele decir, la belleza está en el interior, ¿no? Que es lo que cuenta. Bueno, aquí tenemos la versión, nueva versión de Audacity, 2.3.0, bonita versión, 2.3.0. O sea, hemos saltado de la antigua 2.2.2, los tres patitos, a la 2.3.0. Vamos a entrar, ¿qué nos dicen? Bueno, aquí nos cuentan todas las novedades de Audacity 2.3.0, que no son pocas. Ojo, traen nuevas cosas, como por ejemplo el Punch and Roll Recording. Esto me recuerda al Rick and Roll de... ¿Cómo se llama esto? Ahora no me acuerdo. Madre mía, que no me acuerdo cómo se llama el Rick and Roll. El Rick and Slick, eso. Y bueno, trae muchas cosas. Aquí os lo dejo a vosotros que la vayáis viendo. No vamos aquí a la... Bueno, todo esto. Una nueva paleta de macros, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto lo está viendo por aquí. Y además trae también muchos arreglos de antiguos errores, ¿no? Tienes por aquí la lista de los arreglos que han arreglado, valga la redundancia, de los arreglos que han hecho, mejor dicho, de los errores que han arreglado. Y bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer para tenerlo en nuestro Windows y en nuestro Mac OS? Muy fácilmente. Os vais aquí y a la pestaña Duload. Duload, para la gente que dice que no pronuncio bien mi inglés básico, mirad, escucha Duload. Duload. Descarga de toda la vida. Mira, aquí está. Audacity for Windows, for Mac OS y for Genio Linux. Pues bueno, entonces, para Linux o para Genio Linux habría que... Bueno, para Windows y para Mac OS simplemente bajar y instalar de la manera normal. Si es exe y en macos.dmg. Ahí no vamos a entrar porque eso lo sabemos todo el mundo, ¿verdad? Pero en Linux es cosa distinta, madre mía. Bueno, en Linux si tienes una distribución Genio Linux Distro Genio Linux, que es una rolling release, rolling release, nuevamente estoy pronunciando bien en inglés, rolling release, pues seguramente de aquí a poco, muy poco, actualizará el paquete en sus repositorios oficiales. Para Ubuntu, y para Ubuntu, madre mía, para Ubuntu, que hacemos, estamos perdidos. ¿Quién nos va a salvar ahora? Yo, Supercoco. No, para Ubuntu, pues hasta los chicos propios de Audacity recomiendan el personal package repositorio del amigo Pandajin de Ubuntu Handbook. Aquí lo tenemos, que acaba de publicar hace apenas nada, unas 3-4 horitas menos. Y como siempre, pues bueno, este muchacho chino, que está ya en su casa y empaquetando la Audacity en punto de... Y subiéndolo a su PPA, gracias, muchas gracias al amigo Pandajin de Ubuntu Handbook, pues ya lo ha empaquetado. Y lo tenéis aquí, la de esta, ¿cómo se llama? El post que he realizado, Audacity 2.3.0 disponible, cómo instalar en Ubuntu 18.10 y 18.04. Y bueno, pues aquí tenemos todas las... De esto, todas las cosas, ¿no? Es decir, agregar su propio PPA, el repositorio PPA. Si ya tenías instalado Ubuntu de repositorios, agregas el PPA y haces una actualización y ya está. Si no tenías instalado, agregas el PPA y bueno, y luego pues instalas el Audacity y punto, ¿no? Y dice que para 16.04, pues tienes que tomarlo de aquí también, ¿no? ¿También sirve para 16.04? Me parece que sí, ¿no? Vamos a ver, 18.04, 18.10, 16.04 está disponible, efectivamente. Para 16.04, para 17.10 no, llegará solamente hasta el 2.2.2. Bueno, ya sabéis, 18.04, 18.10 y 16.04 sí está el 2.3.0. Y bueno, si veamos aquí a la derecha arriba, últimas actualizaciones, hace 3 horas y 20 minutos prácticamente que subió el último paquete. Hace 3 horas y 20 minutos. Este chico trabaja como un chino. De hecho, es un chino. Así que, qué bueno. Gracias nuevamente, Pandajin. Gracias por mantener siempre este PPA para Audacity, la última versión de Audacity para Ubuntu. Y además, ¿cómo se llama? Compatibles Ubuntu basadas como Linux Mint, etc. Cualquier otra derivada de Ubuntu. Yo ya hace tiempo que hablaba aquí. Fijaros, en mi blog, sambrejo.com, ponéis a Audacity y os saldrán muchos posts, ¿no? Y aquí que publiqué uno cuando la versión 2.2.0. Pues bueno, ya lo explicaba, ¿no? Agregar el repositorio. O actualizar. Si tenías ya Ubuntu instalado, simplemente hacer un upgrade y actualizar. Y si no tenías instalado Ubuntu, simplemente instalar con sudo apt install a Audacity. Bueno, pues entonces vamos a nosotros. Yo ya tengo agregado el repositorio. Yo ya lo tengo agregado. Lo agregué cuando instalé Ubuntu hace ya tiempo. No obstante, dejaré en mi blog, sambrejo.com. Luego, si no, esta tarde de mañana, dejaré un post con todo nuevamente repetido. Todo esto que estamos viendo aquí, las órdenes, ¿no? Para esta nueva versión, que son exactamente las mismas. Las mismas, ¿no? Agregar el PPA, actualizar o instalar. Así que pasaros para mi blog, sambrejo.com, que luego dejaré el post cuando tenga tiempo. Yo ya tengo el PPA instalado. Así que vamos a ver cómo antes, cómo se da, ¿no? Pero antes, fijaros que tengo la 2, 2, 2 todavía, ¿eh? 2, 2, 2, los tres patitos. No quería actualizar para hacerlo con vosotros en directo. Ya contando que ya tengo PPA. Cerramos y abrimos la terminal, que me gusta a mí mucho la terminal. Y bueno, yo tengo, ojo, yo tengo ya... Bueno, vamos a hacerlo así. Es que si entro a Ravnav, vamos a hacerle así. APT para la gente nueva que vea cómo se hace. APT UDATE. APT UDATE. Le preparamos nuestra contraseña. Y esperamos que refresque repositorios. Y si os fijáis por aquí, si os fijáis, ¿dónde está? ¿Dónde está? BIMBIM, BIONIC... Aquí tiene que estar repositorio del Pandajin. Lo que pasa es que no lo encuentro. Pero aquí está, ¿no? Aquí está. ¿Veis? PPA.launchpan.net. Ubuntu Handbook. 1. Odacity. Ubuntu Bionic. O Bionic. Ya lo tengo, como veis, ¿no? Entonces, ahora me dice que me informa, ¿se pueden actualizar dos paquetes ejecuten? Bueno, vamos a decirle ya. SUDO APT UGRADE. UGRADE UDATE. Ya. UGRADE, que me equivoco leñe. Y le doy a intro. Y me dice que se van a actualizar los siguientes paquetes. Audacity y Audacity Data. Le doy así. A la S de sí. Y veis ya que se está bajando a 230230. ¿En directo o en vivo? ¿Para todos vosotros? Aquí no hay ningún tipo de... Aquí no se esconde nada. Aquí toda la vista. Bueno, la vista no, esto es Windows. Esto no, esto es Ubuntu, no Windows Vista. Qué tontería que voy a decir. Bueno. Ya veis que se ha actualizado efectivamente la 230230. Como estáis viendo, comprobando por vuestros propios ojos. Y bueno, vamos a abrirlo nuevamente. Y comprobamos que tenemos la opción 230230. La versión, mejor dicho, 230230. Si no queramos este mensaje de bienvenida, le damos aquí. Y le decimos que no arranque con el inicio del programa. Me sale en inglés porque hay una cosita por ahí que sale en inglés. Se cambia el español muy fácilmente. Ya lo dejé en un otro video anterior en mi canal. Como panera Audacity en español. Pero bueno. Y nada más. Esto es todo. Esto es todo, amigo. No, esto es todo. Audacity 230, no Ubuntu y basadas. Pues de la mano de este hombre Pandajin. Que se encarga de empaquetar en .dev. La última versión no solo de Audacity, sino también de Audacity, sino también de otros programas. Y dicho, este PPA está en la plataforma LaunchPass de Ubuntu. Totalmente confiable. Es más, los propios chicos de Audacity. Audacity, si os vais a la sección descarga Linux, pues veis que lo recomiendan Ubuntu, Linux Mint, PPA. Le picamos lo que ya nos recomienda. Y evidentemente nos llevan al PPA de Pandajin. Es decir, cuando los chicos de Audacity lo recomiendan, es que es totalmente fiable aunque venga de China. Ay, que me muero. Aunque venga de China, que eso lo digo para gente que habla cosas de Dipping. Bueno, nada más. Audacity 2. Audacity 230. En Ubuntu 18.04 Bionic. Más fácil, imposible. Gracias Pandajin nuevamente. Gracias Ubuntu Handbook. Y a vosotros nos vemos aquí en otra ocasión. Muchas gracias por estar ahí. Dale a like, suscríbete, dale a la campanita, etc. Comparte, etc. Etcétera, etc. Nos vemos. Chao. 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 ¡Gracias!